¡Suscríbete! Sí, por supuesto, pero además he estado sin hacer nada porque me operé de los dedos del pie y estoy en plena recuperación. No sé, con más razón debes arrancar con actividades muy suaves que no sean perjudicial para vos. Hola chicos, yo he estado haciendo mil tareas, pero no es lo mismo que ir a la pileta. Les pregunto, ¿cómo debe ser mi regreso? Hola chicos, ¿cómo están? Tina, ¿cómo andás? Mirá, vos sabés muy bien que cuando reiniciás o retomas una actividad tenés que hacerlo para sentirte bien y no para sufrir, obviamente. Y siempre, siempre tiene que estar supervisada por profesionales. Además, te he visto caminando, está muy bueno, así que continúa haciéndolo. Hola, buen día. Yo también he estado haciendo de todo en casa. Y de, no sé, ustedes ya saben que yo de mañana temprano salgo a caminar por parque de Tenta Costera, todos los días menos sábado y domingo. Pero me he dado cuenta que lo que mejor me hace es la natación para mis articulaciones. Pues yo tengo hernia de disco, entonces ese es mi problema. Donde me quedo quieta, sufro cualquier cantidad. Pero al hacer natación, que hago todos los días, es mi solución. Por eso se extraña mucho la natación. Claro que sí, Cori. Porque natación es una actividad que no tiene impacto y además no daña las articulaciones. Al contrario, fortalece los músculos que las protegen. Hola, compañero. Yo sigo con mis actividades cotidianas. Y en lo deportivo son los ciclismos, ya que me las llenó en tobillo y me estoy recuperando. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Pero qué pena. ¿Fuiste al médico? ¿Hiciste reposo? Sí, sí, lo hice. Y de hecho el doctor me autorizó a pedalear. Así que cuando volvamos a las actividades de natación, ahí estaré, si Dios quiere. Perfecto, entonces así debe ser. Pilar, cuídate y hacéle caso siempre al profesional. Hola, chicos. Qué suerte poder comunicarnos por este medio. A mí no me ha cambiado mucho la vida, pero extraño muchísimo las lindas charlas, la natación que tanto me ayudó antes y después de la cirugía de rodillas. Y también me ayuda mucho con la hipertensión. Los quiero mucho. Un cariño para todos. Claro que sí, Pilar. Es muy importante hacer una actividad de baja intensidad, con poco impacto, y para eso la natación es ideal. Hola, ¿cómo están? Les cuento que la actividad que yo realizo son caminatas. Tengo una hernia de disco entre la cuarta y quinta lumbar y es por eso que mi médico me ha recomendado natación. Claro, las actividades en el agua son muy beneficiosas porque los movimientos que allí realizamos son de bajo impacto para nuestras articulaciones, sumado a la posición horizontal que nos comprime la zona. Hay que sumar la relajación, que es muy importante para el bienestar general. Bueno, veo que estamos todos convencidos de que hay que retomar, pero con precauciones. Le voy a mandar un mensaje a nuestro doctor de la institución, el doctor Mariano García, a ver qué consejo nos puede dar. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Viste que nuestros alumnos nos están mandando mensajes de cómo prepararse para la vuelta. Nosotros hemos hablado desde el punto de vista de la educación física. ¿Vos qué recomendación médica nos darías para decirles a ellos? Bueno, buenas noches, Eduardo y equipo. Espero se encuentren bien. Como bien decían los profes, movernos nos hace bien, digamos. No interesa qué actividad hagamos, ni en qué cantidad, ni en qué intensidad. Siempre movernos nos hace bien y quedarnos quietos nos enferman. Bueno, cualquier persona, por más que sea sana, previamente que se quede quieta, tarde o temprano se termina enfermando. Pareciera que nuestro organismo está preparado para el movimiento y no para la quietud. La verdad que estamos atravesando una situación rara en relación a la salud. Creo que a nivel mundial, no solamente con lo que está pasando con el coronavirus, sino con un montón de cosas que están ocurriendo climáticamente, etc. Y bueno, nos ha tocado atravesar esta pandemia del coronavirus, que la verdad que ninguno de nosotros esperábamos a esta altura del 2020 estar atravesando una cuarentena, una cosa que se hacía antiguamente cuando no existían tratamientos para un montón de enfermedades, digamos contagiosas. Así que, bueno, nos representa un desafío esta situación y como toda crisis o como toda situación crítica, también representa una oportunidad para hacer nuevo descubrimiento. La pregunta es cómo volvemos a las actividades. Mucha gente, muchos que han puesto en el grupo, han seguido haciendo actividad física. Eso creo que es un dato importantísimo, muy relevante, porque quiere decir que esas personas han sentido la necesidad de hacer actividad física durante todo este tiempo, porque evidentemente han podido incorporar en sus hábitos a la actividad física como un hábito más. La definición de hábito es aquello que se nos hace habitual, lo que hacemos habitualmente, y que cuando no lo hacemos lo extrañamos, como puede ser el lavado de dientes, como puede ser el baño. Y bueno, para muchas personas la actividad física representa un hábito y eso es muy saludable. Diría que el incorporar la actividad física como un hábito es una gran vacuna contra un montón de enfermedades. Hoy estamos en el mundo luchando contra el sedentarismo. Nuestro mundo moderno nos ofrece la posibilidad de no movernos y satisfacer nuestras necesidades casi sin movernos de nuestra silla. Podemos pedir alimento, podemos pedir servicios, productos, todo sin movernos de nuestra silla. Es algo que obviamente para la salud no es muy bueno, porque justamente nuestro organismo no está programado para el mundo moderno, sino que sigue teniendo los mismos mecanismos que el hombre de las cavernas. Por lo tanto, precisamos el movimiento para que nuestro organismo no se enferme. Como bien decía Claudia, la actividad física tiene que ser algo placentero. No tenemos que asociar la actividad física al dolor o al sufrimiento. Por lo tanto, cada persona tiene que tratar de hacer la actividad física que más feliz lo haga, que mejor lo haga sentir. Y tanto la duración de la actividad física como la intensidad, si bien los profes nos pueden orientar sobre qué ejercicio hacer o sobre qué ejercicio evitar si tenemos tal o cual patología, también es importante que la persona empiece a encontrar un registro de su cuerpo, es decir, saber si está doliendo, saber si estoy agitado, eso es importantísimo, porque muchas veces en nuestra vida automática que llevamos perdemos un poquito esa capacidad de sentirnos o de sentir nuestro cuerpo. Eso es importante y la actividad física lo logra. La actividad física es un momento en el cual conectamos nuestra cabeza con nuestro cuerpo. En ese sentido nos mejora nuestra capacidad de autopercepción. Así que para volver a las actividades y a aquellas personas que han dejado de hacer actividad física o que han disminuido su cantidad de actividad física, ya sea en frecuencia o en cantidad, no hay ningún problema, se puede volver siempre y cuando se tenga en cuenta el cuerpo. Es decir, respetemos nuestro cuerpo, no seamos herejes, volvamos gradualmente con mini dosis de actividad física, eso es lo ideal, digamos, de a poco y todos los días un poco de actividad física. El hecho de que hagamos actividad física todos los días tiene una ventaja sobre hacer actividad física en forma esporádica. Digamos, cuando nosotros nos movemos, hacemos algún tipo de actividad física, mejoramos nuestra condición metabólica y esa mejoría dura 24, 48 horas y después vuelve a la condición previa. Si nosotros todos los días caemos con un poquito de actividad física, el ejercicio, la actividad física de hoy cae sobre la mejoría que yo logré ayer y eso es fundamental. Por lo tanto, la recomendación, incluso para las personas grandes, todos podemos hacer actividad física, incluso como ustedes bien saben, hasta la gente con capacidades especiales hace un montón de actividad física y todos tenemos la posibilidad de hacerlo, algún tipo de actividad física. El tema es poder hacerlo en la cantidad y el tipo de actividad física que mejor nos haga a cada uno de nosotros, que como somos individuos, obviamente eso es muy variable. Por lo tanto, las recomendaciones, digamos, que están dando en el grupo me parecen geniales y yo, una recomendación, un cálculo simple, una persona que hace 10 minutos de actividad física, que parece algo mínimo por día, está haciendo 300 minutos de actividad física por mes, que no es poco, digamos. Entonces, es importante que sea todos los días para que generemos ese hábito de actividad física que es, como decía previamente, una vacuna anti un montón de enfermedades, digamos. Les mando un abrazo y bueno, espero verlos pronto cara a cara. Un abrazo grande. ¡Qué bueno! Muchas gracias, profe y doctor, por los consejos. ¡Qué lindo es permanecer a esta gran familia! Tendremos en cuenta todas las sugerencias para cuando volvamos a nuestro querido CEF. ¡Gracias! ¡Gracias!